¿Cómo hiciste triste canción de amor? Yo quería preguntar ¿Cómo hiciste triste canción de amor? ¿En qué momento? ¿Te la podes contar algo? Porque como es la canción que más se conoció acá Justamente por la Reina ¿Algo de esa canción? ¿En qué momento surgió algo? ¿Algo? Diciste que... No es que yo ahorita grabé la guitarra y quería inventar una rola Es imposible porque... Yo no... Yo no sentía momento de caer la inspiración y... Bueno, muchas gracias Pero... ¿Cuántos años tenía? Como el maestro manzanero Que es mi mero valedor O sea, yo estoy diciendo que voy a ponerle la sociedad de autor al maestro Y cuando voy a ponerlo como cualquier persona Entonces, no hay pedo Por tanto, porque ya está aquí ahorita Y de repente ahí Pues en la sociedad de autores Ya sabes que hay otro Y luego me voy a preguntar Y después me voy a hacer el autor del piano Y después me voy a preguntar Cuando se lo escucha El piano se lo hace ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Qué pasará? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero el maestro Aparece Con sus deditos Y yo me voy a preguntar ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no, no Es algo muy claro O sea, el sentimiento Es algo muy claro No, no No, no No tiene explicación No, no Es como Me pasa que es una canción tan linda Tan hermosa Es una linda tan divina Que siempre quise preguntarte esto ¿Cómo? No sé Algo Ah, por seguido No sé qué momento pero yo quisiera porque yo siempre soy aquí estos maestros por favor se presentaran porque son músicos muy chingones como tú lo eres y que se presentaran y dijeran ellos que sienten que onda y como están prendidos para esta tocada para nosotros es una motivación extra el tocar con ellos con un tipo una tocada es el trí pero ellos son los que quieren que decir ahora si que que la damasca la iguana y lo que sienten cuando tocan esas canciones que como dije hace un momento se las hago mejor que yo con esos tres grupos con tres grupos de músicos de tres grupos uno de cuatro las viejas locas Horacio de Esgandelitos en La Naranja y La Guapa yo soy Johnny de La Naranja y la verdad que es como tocar con papo nada más muchas gracias la verdad que es así soy Julio Reynoso ser armoniquista de La Guapa y bueno la verdad que poder tocar con el tres es algo medio inexplicable porque bueno ya saben la trayectoria y todo es algo muy importante y bueno es como que poder interpretar las canciones de él tiene mucho valor para nosotros para todos al principio empezamos a a desayar todos juntos ya somos todos diferentes bandas y bueno poder transmitir el sentimiento a la gente y lo que se va a notar de lo que nosotros transmitimos Bueno yo soy Suco la otra guitarra de La Naranja y bueno lo mismo que Juan es un placer la verdad es que yo no estaba muy al tanto de la música del Tri conocía sinceramente la mayoría de los temas de la regla a través de lo que hace la regla del Tri y sinceramente me sorprendí por la calidad de las letras y de la música y es un placer realmente mañana poder compartir la fecha realmente es un honor de verdad Gracias Bueno yo soy Gracio H nosotros ya con la gente del Tri habíamos podido compartir con los rabelitos nos tocamos en La Plata en Los Flores en Córdoba así que aquel acercamiento me sorprendió mucho Marcos realmente me sorprendiste y te agradezco por la oportunidad y a los compañeros que hoy me toca cambiar este camino que realmente no nos conocíamos si eso también fue muy loco disculpa porque venimos todas distintas bandas y ensayamos hace dos semanas que venimos ensayando y también la onda que se quedó entre todos los pibes que ayudaron en la producción y todo hizo también que que haya muy buena onda todos los ensayos como va a ser mañana y bueno la banda que no nos conocíamos y uno sabe que el equipo ganador siempre está en la cancha ¿no? así que acá bueno convocamos Marcos y fue una reunión de gente no nos conocíamos cercando y lo bueno fue que esto nos puso a trabajar de vuelta por lo menos en el caso particular de ponerme a sacar cosas que realmente estaba muy preparado con eso así que realmente estoy muy agradecido por la oportunidad y gracias a todos a nosotros yo soy Martín del Limbo Tocona Hintana aquí con Álex sinceramente yo particularmente no entiendo nada no entiendo nada no entiendo que hago cantado de Ale y le soy sincero yo a los a los 10 años 11 años más o menos escuchaba fin de siglo disco de tri me dice que todos los tiempos me estaré mal es una especie de música para niños que después te vas dando cuenta que no estás acabando nada para mí es un honor bueno ahora sí no entiendo nada estoy muy agradecido pero no entiendo bueno yo estoy para allí soy Pachi bajista de viejas locas y de motor locos conocí a Alex en el año 99 que era el maestro acá por medio de la reina lo que ahora fue el deportivo de Manuel Plata y bueno les pasé los discos de viejas locas que habíamos editado en ese momento y la verdad que estoy impresionado por la onda de los chicos y aparte es una leyenda del otro platino y quedé tan copado que fue no me olvido unas pascuas del 99 en Mar del Plata yo fui a pasar el fin de semana allá y tocaron y al otro día tocaban en cemento y me volví en Mar del Plata para volver a tocar en cemento o sea no me importó quedarme un fin de semana largo ahí y me calaré a Buenos Aires a volver a ver un show de ellos y bueno el camino gracias a esos discos que le di a los chicos me tuvieron en cuenta para esta convocatoria y la verdad estoy agradecido y qué mejor orgullo ¿no? me confía con gente aparte nos conocimos todas las bandas y todo y nunca habíamos quedado juntos y esto hace que eso como lo que me dice soy Dami bajo y saxo de timbo en esta ocasión me voy a tomar el saxo con Alex y me ha dado cuando lo conocí increíble la verdad no caigo